¡Hola! Estamos en vivo, ahora vamos a entrar al escenario ya, esperamos bastante, tuve tiempo de vocalizar, traigo la bandera de Colombia, estoy super contenta, en serio, ya traemos el micrófono, los seniors, y listo, estamos a punto de entrar, hicimos live, estamos haciendo live, voy a entrar con ustedes. Vamos a empezar, ya estamos acá, ahí, ¡ay, pachangón! Mira, ah, espere, acá, ahí me metí a otro calerito, ¡ah, hola, ¿tú ves? Ella me dio el pollito, ¡saluda! ¡Hola, pollita! Ella me dio el pollito, ya estamos listos, miren, traigo la bandera de Colombia, y hoy nos mandamos un pantalonciti, ¡madre mía, amiguitos! Me pone a... Así que nada, a este micrófono que dice, ¡buenas tardes! ¡Salúdame! ¡Hola! ¿Alguien te interesa? ¡Une, dice Carol! ¡A mí! ¿Qué te parece Colombia? ¡Amo Colombia! ¡Yo siempre he dicho que para mí soy una colombiana perdida por el mundo! ¡Qué linda! ¡Mándame saludos, saludos! ¡Hola, claro! ¿Estás en Colombia? ¡Sí, estoy en Barranquilla en este momento! Y bueno, nada, eso. ¡Muy bien! Oigan, bueno, quiero contarles que hoy es un día muy especial, creo que para todos y más para Colombia. Y bueno, hoy la canción de Pensándote, se la voy a dedicar a un soñador muy grande, a un ser humano increíble. No tuve el honor de conocerlo, pero realmente lo amé demasiado, sus canciones, legarda, donde quiera que estés ahí en el cielo. Yo sé que no me conocía, pero la canción de Pensándote, pues, se la voy a dedicar. Mucha fuerza para Luisa, para toda su familia. La verdad es que es algo muy triste, muy desgarrador, muy doloroso. Y para todos sus fans, les mando todo mi cariño. Y bueno, esa canción de Pensándote, se la voy a dedicar a él. Y voy a pedir que prendan la luz de sus teléfonos, para que cada una de esas luces, sea una luz para él y todos sus sueños. Así que, realmente, nada, no lo conocía, no tuve el honor de conocerlo, pero lo admiraba demasiado. Y nada, mucha fuerza para todos. Así que, vamos a sonreír y vamos a seguir. Así que hoy va a ser el show y, nada, estoy muy contenta. Así que, ¿le guarda era un soñador? Sí, claro que sí. Así que, bueno, vamos a seguir y espero que la canción de Pensándote sea increíble y la canten conmigo y sea un momento muy especial para todos. Y más ahora que está pasando todo esto de Colombia. Mucha fuerza. ¡Viene San Gritando! Nada, estoy... Creo que la verdad es que yo siempre en los shows, tratando de estar nerviosa, pero en este conciertos, sí estoy nerviosa, miren. Estoy temblando. A ver si va, la va. La vas a romper. Eres maravillosa, gracias. Gracias. ¿De silencio? Sí, tal, se lo viene. Estar acá. Ahora. Se la damos ahora, prendo el linear. Leña por el carbón. ¿Qué dice? Baila porque es de verdad. No, esa no. Nada, mentira. Este, dice que... No te preocupes, estarás bien. Todo va a salir re bien, chicos. Va a salir muy, muy bien en el show acá en Barranquilla. Ya nos... Ya... ¡Ay, me atorea, amiguitos! Ahí va. Ya prendimos el linear y ya escucho, pues, todo perfecto acá. La vas a romper. Graba el show. Obviamente que sí, obviamente que sí. Estoy nerviosa, amiguitos. No sé. Ya, ya vamos. Así que ya prendimos el linear. ¡Vamos! Ahí empezó. ¡Vamos! ¡Vamos, Colombia! ¡Barranquilla! 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 ¿Cómo estás? Yo la verdad es que los escucho un poquito paradores. ¡Hola guapantillo! ¿Cómo están? Oigan, es un honor, un privilegio estar aquí con todos ustedes. Gracias por el recibimiento tan grave. Saluden porque todos están bien. Y quiero decirles que amo esta bandera, eh. Me aman. Soy un mundo muy grande. Es una canción muy alta. Si es que se pasa a mi altura, eh. ¿Se imaginan que yo soy una cosa altísima? Ok. Yo quiero hacer una pregunta muy diferente muy grande. ¿Quién ha visto mi canal de YouTube? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ok. Os voy a tener que ver si es cierto o no es cierto. Pero primero que no sé. Quiero saber...